bueno muy buenas tardes estamos de nuevo acá en vivo esta vez con una propuesta diferente se me ocurrió hace ya un tiempo largo la idea de poder contar las historias que hay detrás de la celiaquía y no quiero contar las historias digamos desde el lado dramático no la idea no es ponernos en víctimas la propuesta es contar las realidades lo que vivimos los celíacos a diario y no el celíaco por ejemplo como yo que soy celíaca diagnosticada de grande hace 10 años que soy diagnosticada celíaca y lógicamente he tenido que hacer muchísimos cambios no no sólo alimenticios sino que también he tenido que hacer cambios a nivel laboral imagínense que yo hace 22 años que soy cocinera profesional y lógicamente tuve que dejar todos aquellos trabajos que yo hacía donde trabajaba con harina de trigo y empezar a trabajar este bueno con todo lo que ustedes ahora ya saben que elaboró y trabajo día a día entonces la propuesta de esta especie de programa que soy una atrevida yo lo primero que quiero antes de invitar a la personita que me gustó invitar para este primer programa digamos no quiero ser atrevida primero que nada no quieres quiero con antes de que me salten no soy periodista no soy comunicadora profesional no soy psicóloga si soy profesional de la gastronomía especializada en la gastronomía sin gluten e inclusiva que se incluye todas las dietas y las dietas que de repente no estoy súper empapada en los temas estudio muchísimo me importa muchísimo todas las dietas pero obviamente me dedico muchísimo al estilo de dieta que tengo que llevar yo a diario y estoy muy comprometida con todos los celíacos si soy maestra de reiki soy una mujer que me considero sumamente espiritual respetuosa de todo el ser de los humanos de los animales de todos y por eso este espacio está este espacio justamente para eso para que las personas que están transitando por esta condición ya sea viviéndolo o compartiendo con un familiar este que puedan expresarse que puedan hablar que puedan contar si lo han sufrido si lo tomaron de forma natural si les complicó en algo si todos tenemos historias distintas todo lo vivimos de formas diferentes pero todas las historias son respetables todas las historias deben de ser escuchadas y respetadas ese es mi sentir bueno muy buenas tardes a todos que veo que se están conectando muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias a las empresas que que bueno que están apoyando esta locurita que me dio muchas gracias acá ya tengo mi matecito de artesanías bosch que siempre me acompaña muchísimas gracias muchísimas gracias nario hogar muchísimas gracias también su casa de congelados que siempre me cuesta nombrar el ahora después lo voy a igual a subir porque ahora tengo que aprenderme la el nombre pronunciar bien este y bueno y también muchísimas gracias a mi luna peluquería tenemos este vamos a tener regalitos también en el correr de todas estas de todos estos encuentros que vamos a hacer bueno la invitada de hoy todos la conocen o la mayoría de los celíacos la conocen es paola pereira es la secretaria de acelu yo la voy a la voy a invitar ahora no estamos las dos muy jornadas con el tema de hacer estas estas este estos estos encuentros en vivo pero yo voy a intentar ahora invitarla a paola y de paso a ver si alguien sabe cómo hago yo para invitar a alguien me dice me ayudan y me dicen se hace así y me ayuda este la idea de esto no es invitar a a ver pavos si te llegó la invitación vos me tenés que aceptar y ahí empezamos a hablar al pavo creo que lo hice y tenés que arruinar su camarita pavos fíjate ahí en él ahora sí hay que bonita con el pelo suelto todos estamos acostumbrados y todos aparte siempre estamos acostumbrados a verte con el moño como cocinera que sos profesional pero hoy mi invitación yo ya estuve hablando y sé que estabas conectada mi invitación y mi propuesta para hoy que obviamente yo la pensé y se la plantea pavo y pavo la envió a celu y ahí bueno muchas gracias a celu por el apoyo también pero mi propuesta es que todos charlemos con paola desde el lado maternal no desde el lado mamá desde el lado porque paola están a celu porque la lucha diaria de paola en acero quién es paola a nivel personal cuál es tu lucha cuál es tu misión y por qué bienvenida pavo y muchísimas gracias por aceptar esta invitación por favor gracias a ustedes bueno yo hace 16 años que estoy metida en lo que es la celiaquía hace 16 años diagnosticaron a mi hija celíaca bueno fue fue una lucha constante porque bueno ella traía problemas a la escuela a lo cual una maestra se dio cuenta de que de que bueno que tenía que pasar por un especialista neuropediatra y primero la diagnosticaron con retraso a mi hija y después celíaca después pasó por todos los procesos y celíaca tenía y tu hija y mi hija tenía siete años chiquita siete años tenía y bueno ahí empezamos con 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 temas de hacer exámenes y todos este no sabían por qué a este el tema de la celiaquía el tema de retraso no encontraban una explicación no hay un nombre a lo que ella tiene este y bueno y ahí encontraron de que ella en sus primeros años de vida ya era celíaca del momento que empezó a comer era celíaca y se lo detectaron tarde entonces al tema de detectarlo tarde sabemos bien que a los niños que los primeros años de vida si no tienen buenos nutrientes buenas proteínas para desarrollar sus órganos su cuerpo este no 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 puede desarrollarse bien y bueno eso fue lo que lo que la trajo a ella al día de hoy que ya tiene 23 años ella bajó la especial y bueno y ahí empezó mi lucha hace 15 años empezó mi lucha en la celiaquía me encontré con algo que no sabía muy desconocido para mí los que me conocen saben que yo vivo en canelones en su momento vivía las piedras ahora vivo en la paz y no tenía nada no tenía nada donde comprar ni quien me enseñara ni nada me encontré sola con algo nuevo y como mamá que muchas veces lloré a escondidas porque preguntar desde un lado muy mamá no que es como quiero yo ahora no no quiero hablar como by jessy ni como una empresa quiero hablar como jessy mamá de mamá a mamá en algún momento te sentiste como culpable como como antes no pude yo encontrar esto como como me pasó esto porque que que mezcla de sensaciones de emociones no que fuerte si mira ella empezó a los dos años con el tema de bajo peso y ahí empezaron a tratar a diferentes médicos la llevaba diferente especialista le hacía un montón de exámenes pero nunca fueron para el lado de la celiaquía fueron para un montón de lados pero nunca hubiera dado la celiaquía y bueno y ahí empezó mi lucha a que no no aumentaba de peso a que pasaba internada un tiempo le daban de alta cuando estaba bien cuando volvía a consumir vía oral esas minerales proteínas que necesitaba ella a este no o la medicación no le hacía efecto pasaba un tiempo no le hacía efecto otra vez volvíamos al hospital la internaban y bueno como que no era muy conocido el tema de la celiaquía en ese momento y fue una lucha constante hasta que llegamos el tema de la escuela y ahí fue cuando una maestra se dio cuenta y bueno la parte del proceso de pasar por el Pereira Rosel que fueron un montón de especialistas y de ahí derivaron un montón más de especialistas porque no encontraban dentro de ellos la gastroenteróloga y ahí la gastro dice bueno vamos a hacer diferentes exámenes y entre ellos vamos a hacer el de la celiaquía porque antes era sos celíaca que hacemos el estudio porque genéticamente puede ser que lo tenga pero nadie en la familia lo tenía o al menos no sabíamos y bueno y ahí llegamos a eso a la celiaquía y la lucha no la lucha constante de no saber cómo cocinar qué preparar yo me encontraba porque era harina de arroz nomás pensaba que era yo y intentaba hacer algo solo con harina de arroz y no me quedaba contame como me decías ahí va como me decías la vez pasada que le hacías las pisetitas con las galletas de arroz sin desmerecer la galleta de arroz que es tan rica y nos salva mucho la vida pero claro al principio el celíaco es como lo primero es el manotazo del ahogado ¿no? galleta de arroz y a ver en ese momento yo decía no no sé cocinar no se hace nada y se me ocurrió bueno las galletas de arroz dulce de leche tapita y bueno estos son los alfajores y a la pizza era un poco de salsa un poco de muzarella las ponía al horno y esa era la pizza o sea tuvo muchos años con eso y bueno hasta el día de hoy ya ve la galleta de arroz no la puede ni ver que fueron mucho tiempo de galletas de arroz claro pero sí fue difícil bien ¿y cómo es el ritmo de vida de hoy? ¿cómo se llama tu hija? Stephanie se llama Stephanie ¿cómo es el ritmo de vida de hoy de Stephanie? ¿cómo se manejan hoy? bien al día de hoy bueno al proceso de gracias al tema de los celulares y el internet que eso ayudó muchísimo también y bueno después me fui acercando a los que me conocen como vos comentaste de la asociación porque es una parte que también está bueno contar en su momento cuando yo me acerqué a la asociación sabemos que funciona con comisiones directivas y hubieron diferentes comisiones directivas de que en su momento yo me encontré con que no hacían nada por el celíaco a mí no me ayudaron a mí en su momento no me ayudaron te daban unos cursos, unos talleres de cocina pero si no tenías la plata para pagar que pasamos, a ver, todos pasamos de repente a alguna época de que estábamos con lo justo y no podía y no tenía quien me enseñara no tenía nada cerca para comprar como ahora vas a cualquier supermercado y te encontrás con cosas en cualquier súper antes no, antes yo tenía que viajar a Montevideo una vez por mes y en aquel entonces traerte mil pesos, un ejemplo, en productos era mucha plata y eran pocas cosas y eso tenía que, como el chicle, estirarlo todo el mes o traerle cuatro o tres alfajorcitos chiquitos a mi hija y cortarlo en cuatro y darle un pedacito de merienda porque, da, es esto lo que podés y para que te dure fue una lucha constante una lucha constante y bueno, eso me llevó obvio, eso me llevó con los años a entender porque no era solamente cocinar sino que estábamos la contaminación cruzada los cuidados, o sea con los años vas aprendiendo un montón de cosas y costó muchísimo costó muchísimo bueno, al día de hoy ya hace unos siete años más o menos de que yo me mudé y acá, por ejemplo, en casa ya no entra más nada con gluten o sea, todo lo que hago lo hago casero y todos comemos pero hubo épocas que no podíamos o sea, éramos cuatro no podíamos comer todos era solo para ella entonces costó muchísimo muchísimo, muchísimo costó Bien ¿Querés contar algo relacionado a tu lugar? ¿Qué es lo que haces en la asociación de celíacos? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu misión? Y si encontrás una misión desde el lado maternal porque a todos nos llegan las cosas yo creo por algo y para algo nosotros hablamos a nivel espiritual coincidimos en muchísimas cosas de hecho aprovecho a agradecerte presencialmente las piedritas que me trajo de Amatista un amor este y bueno y yo creo que todas estas cosas que nos pasan por lo menos en mí que al principio lo vi como algo catastrófico porque dije ¿cómo puede ser que yo cocinera ahora? ¿de qué voy a vivir? ¿no? pero tal lo veo hoy en día como una misión para mí es una misión de vida no solo para mí para el lado de aprender a amarme a cuidarme y a darme un espacio sino que compartir esto con los demás en vos ¿no ves que justamente eso es como una misión como que tu nena te trajo como eso de bueno formamos un equipo y hacemos una misión juntas? Sí mirá yo hace unos cuatro años me llamaron desde la asociación para conformar el grupo de comisión directiva en su primera elección fui vocal de comisión directiva y bueno y ahí me fui enterando de muchas cosas sobre la asociación dije opa me arrimo porque estaba estaba desconfiada porque estaba con ese miedo si nunca me ayudaron o nunca pensaron que yo era lo que veía ¿cómo ahora? y bueno me encontré con un equipo de que era la lucha constante de progresar de ayudar y dije bueno es mi oportunidad de ese huequito poder acercarme y ver qué puedo hacer yo por los celíacos sea niños sean adultos sea la edad que fuera porque me encontraba con eso lo mismo que me pasó a mí tratar de que no no le pasara a otro a otra mamá que buscara la forma de que vieran los síntomas de que vieran las consecuencias que trae todo esto de que si bien ahora estamos en un diagnóstico un poco más cercano no tan lejano a lo que es la salud pero igual tenemos unos años todavía de diagnóstico tardío y bueno que las personas la mamá la tía el hermano todos quienes estén en su entorno o un amigo y que fuera sabiendo qué puede encontrar de diferente la persona si se está sintiendo mal si está teniendo algún síntoma para que puedan bueno llegar al diagnóstico que si fuera celiacía o por lo menos descartarlo y después bueno me fui acercando más en el tema de la cocina había una persona en la cocina que ya se jubiló se iba a ir estuve unos años con ella trabajando aprendiendo un poco más y bueno y dije bueno me tengo que meter como como quien hace bueno vos que estás en la cocina sabés que siempre estamos como un laboratorio en nuestra cocina siempre estamos inventando digo yo capto alguna cosa que me gusta con gluten y digo a ver de qué manera lo hago sin gluten y le busco la forma y cuando llego bueno lo anoto tengo esa receta es una fiesta ese momento y eso compartirlo no solamente con mi hija que tiene el agrado que siempre mamá a ver qué hiciste opa qué rico sino también con los demás no guardárselo uno sino compartirlo con los demás exacto no guardarte nada bajo la manga ningún secreto porque eso es un remedio es compartir un es como compartir un remedio ahí va ahí va y bueno desde la asociación dije bueno ese huequito que me dieron a mí me da la posibilidad de decir por qué no llegamos que ahora estamos llegando a los hospitales gracias a Dios con talleres y por qué no llegamos a diferentes rincones del interior o por qué no llegamos a tal lado con talleres con talleres totalmente gratuito lo que una hace y para que lo sepan también la comisión directiva el trabajo que hacemos es honorario lo que hacemos nosotros es totalmente honorario es una parte de nuestro tiempo que dedicamos a esto y bueno para mí yo lo vi también porque a ver yo tuve también en manos de psicólogo en su momento porque cuando te diagnostican una hija con alguna dificultad o con alguna patología algún problema te cuesta asumirlo te cuesta asumirlo o te pones a repensar qué hice mal o fue un problema que estuve en el embarazo no me alimenté bien no me alimenté bien no hice algo y no y vos pones a mirar todo y no es algo que es genéticamente con el tiempo yo me hice el estudio de genética o sea viene por mi lado yo tengo la genética de la patología se me puede despertar o no hasta ahora no se me ha despertado igual yo me siento mucho mejor cuando consumo sin gluten que ya es una costumbre que tengo pero te pones a replantear todo eso y bueno y al ir al psicólogo me encontraba como como no sé como adentro viste cuando uno dice adentro un termo algo que estás así como resumido ahí adentro y no salís y no sabés qué hacer y bueno esta llamada de la asociación fue también como algo un respiro como diciendo me siento bien y puedo ayudar a otra persona también porque no es solamente a tu familia a tu hija sino ayudar a otra persona y bueno y eso es la lucha constante que tengo día a día aparte de bueno con mi hija diferentes recursos por la edad que tiene y llega un momento de que no tenés donde mandarla a estudiar también porque bueno ella tuvo un programa de CETAP que se trata con niños diferentes para ver en qué ámbito laboral los pueden los pueden colocar en su vida para que tengan un trabajo no tuvimos suerte con eso porque bueno ella ahora está en tiempo de de que está con la memoria de de corto y largo plazo con pérdida de memoria de corto y largo plazo no sabemos cuánto puede retrasar pero bueno estamos en manos de médicos y tal y para mí la cocina es algo que es una meditación que me saca de 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 todos esos problemas que uno puede tener ¿no? con el tema de la patología porque algunos piensan sí hacemos la dieta y está lo más bien y que hay personas que siguen funcionando y están bien para el resto de su vida haciendo la dieta y no tienen ninguna consecuencia pero para aquella mamá aquel papá aquel hermano aquel tío que tiene que lidiar con porque no solamente encontrás en mi caso hay un montón de casos y lo he visto desde la asociación con diferentes patologías diferentes problemas y ese no solo el acompañamiento de la persona sino del familiar y para mí la cocina es mi mi psicólogo es como tu escape es tu lado donde volcás toda esa energía que que a veces uno no sabe cómo repartir cómo manejar cómo manejar totalmente totalmente cómo es la salud actual de Estefania bien la salud actual de ella ya está estamos a la lucha del bajo peso porque aparte de ser celíaca hace unos años también la diagnosticaron intolerante a la lactosa entonces me complicó muchísimo en muchas recetas que sabemos que lleva el manteca o lleva el leche de cambiar la fórmula me ha complicado bastante en eso pero bueno la venimos luchando bien de bien pero tenemos eso de que de repente hay algo que que le hizo mal y es una cuestión de que baja muchísimo de peso y después para aumentar le cuesta muchísimo entonces estamos en esa lucha de bajo peso bueno estamos con medicación neurólogo con el tema de la memoria corto y largo plazo es una persona que cualquier o sea siempre está con bajas defensas cualquier cosita que haya se lo agarra y hay que cuidarla mucho pero bueno venimos venimos llevándola venimos llevándola estoy leyendo algunos de los mensajitos yo no sé si vos los lográs leer Pau algo sí hay el último mensajito que creo que es Florencia sí dice que es preocupante que en la educación se habla de inclusión y que los helíacos nunca estamos incluidos lo digo como directora de un centro educativo liceo número 47 vos tú a los que quieras hablar aprovechá Pau vos hablás porque yo quiero que te sientas libre como la verdad me encantaría que se sintieran todos ¿no? bien ese es otro tema lo que dijo es muy importante nosotros desde la asociación apostamos también y yo como mamá siempre voy a lo que son los CAIF las escuelas UTU liceos para que se sientan incluidos los helíacos que no los sientan excluidos me encontré hace unos años atrás que iba a los CAIF por ejemplo y encontraba en una mesita allá en el rincón el niño la niña o dos o uno solo celíaco comiendo solo y todos los demás juntos qué disparate qué malestar emocional por favor eso me pasó a mí como mamá porque mi hija iba a la escuela de horario prácticamente casi completo y yo le mandaba la vianda porque ellos decían no nosotros le cocinamos pero cocinaban en una cocina pequeña no tenían idea de la contaminación yo me sentía segura mandándole la vianda que la calentaran tapadita en el microondos o sea era como la mamá rompe 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 calentalo así tapado se lo servís así ella lleva sus cubiertos ella lleva o sea estaba continuamente bueno ahí me lianda compartida yo le llevo lo de ella a ella misma a enseñarle vos podés compartir si vos sacás y le compartís que nadie ponga la mano en tu comida vos compartís entonces y también como te digo como mamá me sentí de que la tenían excluida en el tema cuando la invitaban un cumpleaños ay pero ¿qué come? bueno si puede que traiga algo y está siempre iba ella con la viandita obviamente y ella llegó un momento que decía no quiero ir más a un cumpleaños porque se sentía como sapo de otro pozo claro diferente diferente y a la escuela pasó muchísimo también por eso te comentaba lo de los caís porque a ella también la excluían la dejaban y digo no porque eso psicológicamente le hace mucho daño terrible a todos los celíacos los pueden incluir y eso es lo que tratamos siempre de decir y educar cuando vamos a algún centro los pueden incluir lo único que tienen que hacer así sea chiquitito y aunque no creas los más chiquititos de los caís de dos y tres años tienen más consideración y aprenden mejor que de repente un chiquilín o una persona adulta porque le decimos este espacio es de él ustedes no pueden pasar por arriba ustedes no le pueden pinchar él los puede convidar siempre respetar este espacio este espacio que es de él o de ella respetar este espacio y puede estar con todos los demás nos ha pasado de que de repente algunos que me conocen me dicen mirá me dice tengo un cumpleaños en la escuela que hasta ahora a la escuela donde acudió muchos años mi hija encontraron que hay dos niños celíacos y a veces me llama la directora y me dice no sé cómo hacer o qué hacer allá voy yo les explico de qué manera o me dicen no nos podrás hacer una tortita y allá les hago una torta o una torta grande para todos los niños porque es una escuela pequeña o sea son más o menos unos 30 y algo de niños entonces no hacerle la tortita para el celíaco hacer una torta grande y que todos puedan comer y que él se sienta o ella se sienta que mirá están todos comiendo y yo puedo comer de esto me encanta me encanta lo que haces y te entiendo perfectamente porque bueno yo soy media media paola también a ver vamos a leer otro poquito bueno está mi esposo que dice que es importante estar apoyado por la familia yo realmente sí me siento muy apoyada por mi familia y es muy importante el apoyo de los amigos de la familia a veces te invitan un cumpleaños y tener que ir con la viandita o como me pasó este fin de semana que los que me siguen capaz que vieron que fui un día de campo a lo de María Ángel de establecimiento La Tacuera me esperó con unos tallarines caseros sin gluten que yo dije que divina cuánta humildad cuánto amor para el celíaco es como me hicieron una fiesta y yo no sabía era sorpresa divino voy a leer acá decime decime eso me llevó a que la familia también mi familia la familia de mi marido aprendieran y la incluyeran entonces siempre están ellos hasta el día de hoy de repente hacen un asado y antes era lo típico calentar el pan en la parrilla ahora no vamos a calentar el pan en el horno y ya no lo ponen en la parrilla claro claro vamos a hacer un salado mi suegra mi suegra aprendió muchísimo y siempre me decía vení enseñame a cocinar porque así cuando viene Stephanie yo ya le tengo algo preparado y no tenés que traer porque yo siempre los postro y los llevo yo me dice no no dejámelo hacer a mí pero decime cómo o a veces hacemos una videollamada sin que ella se entere para que ella no lo vea y para que cuando llegue la abuela te dice esto y podemos comer todo y lo podés comer y eso es maravilloso contame me hiciste acuerdo ahora cuando también a escondidas armabas vianditas se las dabas a la mamá del niño que cumplía años contalo vos porque eso me mató de amor todo lo que llega a ser una mamá para que el hijo no se sienta tan distinto como que alguien lo esperó a uno grande le pasa me imagino un niño debe ser tremendo contá eso que estuvo genial esa parte era cuando ella empezó a decir que no quería ir más a los cumpleaños porque sentía de que no había algo para ella de que qué feo mamá llevar mi vianda y sacarla y después comer de mi vianda entonces bueno ahí empecé a comunicarme cada vez que le mandaban una invitación de algún cumpleaños me comunicaba con la mamá y le decía bueno qué es lo que van a hacer porque a veces pasaba que hacían hamburguesa y le decía bueno mirá tal hamburguesa puede porque después llega un momento que las mamás te preguntan algunas no no todas o qué van a hacer de la torta de cumpleaños o qué van a hacer para compartir entonces yo iba y compraba o preparaba una viandita con pizza con la torta o con unos cupcakes y lo llevaba mientras ella estaba en la escuela iba hasta la casa lo llevaba a la mamá y le decía no me mandes la vianda con ella después me la das o cuando me vayas a la escuela y ahí empezó ella a sentirse ay mamá o me llamaba y me decía mamá mirá ¿puedo comer esto? porque la mamá me dijo que sí sí vos tranquila que yo ya hablé con la mamá y era yo que le llevaba por atrás para que ella se sintiera que estaba incluida ¿no? qué divino sí 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 esa historia me encantó porque claro el tratar de ser de buscar cómplices con otras mamás para esa complicidad con otra mamá para justamente que ese niño no se sienta discriminado ¿no? porque sí llega un momento que no quieren ir a los cumpleaños no quieren ir a las reuniones porque justamente ven que o no tienen nada para comer o tienen que ir con su viandita eso pasa con los adolescentes los adolescentes también ¿no? con la cerveza con la cerveza pasa mucho lo veo mucho los adolescentes que van a salir o van a compartir y no hay un lugar o no es seguro lugar o a veces pasa entre los compañeros que hay lugares que pueden ir a comer porque es sin gluten pero de repente son muy caros y los compañeros de repente se quitaron y no no da para claro porque no es lo mismo tomar una cerveza una coca cola perdón las marcas pero con una pizza en cualquier bar que ir a un lugar que es especial para celíacos obviamente que también se está luchando un poco con eso pero que es importante como a veces digo y esto quiero que la gente entienda que yo no estoy militando a favor de acelu y Paola lo puede decir lo que digo es que es muy importante que las personas se hagan socios de acelu y también para llevar un registro porque a veces no se puede luchar con un grupo un puñadito de personas ir a pelear por este puñadito no nos van a dar corte si nos juntamos entre todos y dejamos de tener bandos un bando por allá un bando por acá celíaco no sé de Indonesia celíaco de África celíaco de no la lucha del celíaco si bien yo estoy porque soy parte de la asociación pero yo soy abierta y sigo muchísimos grupos y soy abierta a todo lo que sea la lucha y la causa para el celíaco no ponernos el sombrero de este lugar o este lugar claro hoy estás en acelu y yo apoyo acelu porque es de donde sé que vamos a recibir apoyo porque o sea el loguito es el que está en todos lados no vemos otro logo vemos acelu entonces tenemos que apoyar a la asociación porque es de donde justamente vamos a obtener cosas positivas y todo es un proceso obviamente que las cosas no son de la noche a la mañana pero todo es un trabajo entonces a veces también hay que tener cuidado cuando la gente critica o dicen cosas que yo ya advertí que en mis muros no me digan cosas feas porque yo soy todo amor pero sí quiero que que estas estas charlas sirvan también para eso para que la gente entienda que con un puñadito de cinco vamos cinco con un cuadernito a decir ay hago el movimiento como de muñequitos parezco una marioneta pero digo vamos cinco y decimos ay somos celíacos sí bueno pero si vamos en masa si vamos todos juntos ahí es donde justamente logramos movimientos más importantes y estamos unidos ¿no? desde la asociación nosotros tenemos un registro que es lo que pedimos porque a veces entendemos que no todos se pueden hacer socios pero si pedimos un registro para saber cuántos celíacos necesitaban el tratamiento ah no sabía eso que bueno porque ¿qué pasa? en realidad existe un decreto que el ministerio de salud pública hace tiene que registrar en sus policlínicos privados y públicos tienen que hacer un registro de cuántos celíacos tendrían que tener ellos el registro y no lo tienen ellos tienen creo que 300 celíacos en todo el Uruguay un registro y nosotros tenemos muchísimos más claro y es más que nada eso para saber cuántos celíacos hay en cada departamento para cuando vamos con el movimiento de pedir bueno tenemos que bajen el IVA de la materia prima queremos que bajen estos productos ¿y cuántos? ¿por 300 celíacos? no te dice no, claro no te dan bola no acá tenemos el registro de todos los celíacos que hay claro y es una lucha constante ¿no? es una lucha constante sí, sí y que a veces en vez de criticar o de hablar lo importante sería unirse ir al lugar y hablar plantear desde un lugar humilde tranquilo no peleando ni agrediendo bajar los decibeles y hablar porque yo creo que la asociación está abierta a eso ¿no? sí la asociación está totalmente abierta yo sé que sí y de paso les agradezco porque son un amor conmigo voy a leer y es la verdad voy a leer a ver dice Lu Wei fui diagnosticada recientemente y es terrible como la gente cree que estamos exagerando cuando hablamos de la contaminación cruzada exacto no, no estás exagerando es absolutamente cierto es así yo a veces les digo estás de repente en una comida y te dicen un pedacito de pan no te va a hacer nada por favor te hace muchísimo ni te digo si después padeces los malestares y que hay personas que de repente no padecen los malestares son asintomáticas pero el daño intestinal y físico es exactamente el mismo así que hay que tener conciencia bueno yo creo que una como mamá y el celíaco a veces dicen son bastante hinchas ¿no? cuando vamos a los supermercados si nos encontramos que bueno gracias a Dios ahora hay muchos supermercados que tienen esa máquina aparte para cortar el fiambre el queso el celíaco por suerte pero te pasa a mí me sigue pasando y cada vez que voy a un supermercado le digo escúchame tenés una góndola de celíaco tenés ciertos productos pero otro producto que busco los tenés allá entreverados con glúte y cuando me ven venir yo creo que se esconden porque dicen ahí llegó pero da claro o a veces también como hablábamos el otro día que pasa que mezclan lo de diabéticos con lo de celíaco es absolutamente distinto porque los diabéticos en algún grado que no deberían consumen algo de harina de trigo ¿no? pero a veces está entreverado y a mí incluso me pasó una vez que agarré unas galletitas las vi súper tentadoras y menos mal que me di cuenta que eran para diabéticos no tenían azúcar que eso a los celíacos no nos no nos genera problema a menos que tengamos un diagnóstico de diabetes pero sí obviamente si tiene harina de trigo o avena que no se adapta pero sigue costando un poquito ese tema de las gordas una vez me pasó de ir al supermercado y había una abuelita para llevarle a los nietos unas galletitas y se fue para al lado porque la parte de celíacos no había o sea había unas galletitas pero no rellenas y fue para al lado de diabéticos y había unas galletitas rellenas y no sé qué y miraba y miraba la señora y en una me doy cuenta y le pre no sé o es instinto de preguntarle usted qué está buscando quiere que le ayude y me dice sí una galletita para mis nietos porque son celíacos no usted está en la parte de diabéticos eso contiene el trigo venga para acá estas son las que hay claro es que llega un momento que ya es como que forma parte ya de nuestro cerebro ese tema ya está estamos como entrenados es impresionante totalmente es así totalmente bueno Paola algo más que quieras agregar relacionado a la asociación algo que nos quieras contar algo que estés preparando estás por dar algún curso alguna charla esta semana o la que viene estuvimos juntas en el Prado ya de paso aprovecho para agradecerte ese espacio que me encantó compartirlo contigo y sabés que te lo digo de corazón y siempre podés contar conmigo tanto vos como la asociación pero si están preparando algo si estás preparando algún taller de qué manera la gente puede acercarse a la asociación me encantaría que pudieras abrirte en todo eso también contamos bueno nosotros vamos a empezar ahora con los usuarios vamos a empezar con los usuarios de ACE después se va a abrir un poco más el panorama para otras personas más que son totalmente gratuito en el hospital Zambua vamos a empezar porque hay mucha gente recién diagnosticada o ya diagnosticado de años que no saben cómo y no tienen los recursos para llegar de repente a uno de los talleres o poder hacerlo por Zoom porque hay gente mayores que no saben manejar el Zoom no manejan las redes claro entonces vamos a empezar una vez al mes vamos a estar yendo al hospital Zambua nos van a brindar un espacio donde se va a estar cocinando enseñando a cocinar lo que la gente más le cueste desde un pan desde pasta desde lo que fuera para poder estar ahí viendo cómo se prepara degustando y bueno cualquier información cualquier duda que tengan vamos a estar abiertos a colaborar y ayudar eso va a ser el 27 de septiembre a las 14 horas en el hospital Zambua y después empezamos después de tanto tiempo con la pandemia en Las Piedras de acá de Canelones la ciudad de Las Piedras vamos a empezar de nuevo con los talleres presencial que estuvimos por tres años dando esos talleres y bueno con la pandemia se cortó lo de presencialidad y bueno empezamos el 15 sábado 15 de octubre a las 14 horas en el Rotary Club de Las Piedras totalmente gratis la entrada no tiene ningún costo ¡Qué noticia! Esto se tiene que divulgar ¡Qué lindo, Pau! Te felicito ¡Qué buena! Y por ahora es eso vamos a ir viendo después en Montevideo para empezar también con los talleres y obviamente el interior empezamos a trabajar porque en cada departamento tenemos una referente y la idea es volver de nuevo al interior con charlas con talleres de cocina y bueno estamos hablando con todas las referentes de cada departamento para poder volver a llegar a todos los departamentos ¿Cómo pueden hacer las personas recién diagnosticadas o que recién se estén enterando de todo esto y quieran formar parte? ¿Cómo se conectan con ustedes? Además de que sabemos que a través de las redes hay un teléfono Bien hay un teléfono que es el 2 902 696 que es el teléfono de la asociación la asociación funciona de lunes a viernes de 11 a 17 horas bueno las que me conocen saben que de repente cuando doy los talleres muchos tienen mi número personal y a veces no me quedó tal receta o me podés ayudar si de momento lo contesto después lo contesto después bueno tenemos las redes nos escapamos para contestar mensajes de texto a escondidas de las familias para cumplir con todas bueno tenemos Instagram Facebook que de ahí tienen para poder ver el listado de alimentos que nosotros no es solamente como hoy hablabas tú solo los que tengan el sello de la espiga o que digan acelu tenemos muchísimos productos que no sabemos que eso es una marca registrada que es una marca que nosotros tenemos que pagar por ende a las empresas se los vendemos para que puedan tenerlos sus productos pero nosotros en nuestro listado de alimentos tenemos todos los productos que son aptos tengan o no tengan el sin gluten o el fígado claro porque además lo pueden consumir con seguridad aunque no tengan el logo fijándose en el listado porque obviamente ustedes a través de la asociación le hacen todo un estudio a ese producto bien nosotros de la asociación sabemos que nosotros o sea la planta libre de gluten en todo eso en el Ministerio de Salud Pública o sea nosotros lo que le pedimos es el registro tienen el registro de esos productos por Ministerio de Salud Pública y por Intendencia que es libre de gluten la planta o el producto donde lo procesan bueno ahí nosotros lo subimos al listado si no nos da esa seguridad de esos estudios no no lo subimos y siempre pedimos que actualicen o sea estamos atrás de ello actualicen cada tanto hacemos una gestión para ver si ese producto sigue dando apto entonces es un trabajo constante que se hace claro es un trabajo constante y que hay que mostrarlo más capaz para que la gente sepa que realmente no es solo un cartel sino que de verdad se trabaja mucho y que todos los progresos y las cosas que logran se logran con mucho trabajo con mucha paciencia estando de acuerdo entre ustedes o no que es todo votación que no es es todo un tema ¿no? es estar en comunión es escucharse entonces de afuera también estaría bueno que todos apoyáramos de la misma manera ¿no? Bien acá yo leo un comentario justo que me pasó que justo iba a hablar de eso que dice sin gluten no es igual que apto para celíacos exactamente me pasó a mí cuando yo viajo estaba que yo estoy en otra organización aparte que en pandemia fue que que me uní a lo que eran las ollas los merenderos para llegar a los celíacos nos encontramos de que en la asociación llamaban y nos decían estoy de tal olla o de tal merendero y tengo dos celíacos pero lo que le estoy cocinando no es apto entonces bueno aparte de la asociación poder ayudar con canastas que le fueran dando de a poco lo que era mi zona donde yo vivo acá en La Paz las piedras las ollas y los merenderos se comunicaban conmigo y me decían mirá hoy vamos a hacer videos con tuco guiso bueno tengo dos celíacos tres yo preparaba en mi casa lo mismo las vianditas cerraditas y se las alcanzaba para que le dieran a los celíacos que no se quedaran con eso porque bueno fue bastante bastante complejo el tema de la pandemia para muchos y bueno y ahí pasó de que yo estuve viajes que iba para Artigas porque iba para Bella Unión y para Artigas con canastas comunes para la gente y canastas de celíacos también yo me encargaba la parte de celíacos llevándose a colaboración y cuando estaba allá me hacía un tiempo de dos días y cruzaba a Brasil a traerme algún producto libre de gluten más económico y me encontraba mucho que agarraba un paquete sin gluten sin gluten y decía qué variedad que hay se me ocurrió darlo vuelta y leer los ingredientes como toda mamá desconfiada voy a leer por las dudas porque no conozco acá dice sin gluten pero no tiene nada que me suficiente doy vuelta y me encontraba con que puede contener trazas de trigo puede contener contaminación cruzada y yo decía pero no puede ser por eso ahí está la pregunta que dijeron sin gluten no es lo mismo que apto para celíacos claro, claro es que tengo acá acá a mi lado lo tengo bien entrenado es mi esposo el que escribió lo tengo entrenado voy a cenar hoy cena hoy cena hoy cena pobrecito no, también me tienen una paciencia es así pero es tal cual como vos decís exactamente que hay que tener mucho cuidado sin discriminar a nadie en ningún país ni procedencia de productos ni nada pero hay que tener mucho cuidado que en algunos países como en Brasil le ponen a todo lo que no contiene gluten le ponen sin gluten pero hay que ver si verdaderamente ese sin gluten es apto para celíacos justamente me encontré con eso ¿por qué? porque ahí me puse a investigar sabemos que la presidenta de la asociación se dedica a la parte de lo que es alimentaria registros y eso y fui con ella ¿por qué dice en este país que no contiene gluten pero cuando lees y me dice lo que pasa es que hay una ordenanza de ese país que tienen que ponerle que no contiene gluten pero no quiere decir que sea apto para celíacos claro claro entonces ahí me encontré en abrir más los ganchos como uno dice y empezar aunque me diga que no tiene gluten voy a los ingredientes no claro como un doctor en la góndola media hora leyendo todo detalladamente así es sí 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 bueno Pau me encantó este encuentro charlar contigo te agradezco muchísimo y de corazón sabés que es así me encantó que vos abras este ciclo de charlas ya increíblemente en esta semana yo me reía digo ay qué bueno qué bueno que les gusta la idea porque ya una chica me llamó ella va a ser la segunda que se va a sumar a estas charlas solita me llamó y yo digo ay qué suerte qué bueno y bueno y de paso quiero contarte que Mil Lunas Peluquería te regala un lavado y un brushing así que tenés un regalito ¿está? después nos mandamos mensajito y te paso los datos para que te comuniques así te pones más linda y te haces un mimo como mamá que tanto te lo mereces por tu misión y bueno le mando un beso grande también a Stephanie un abrazo apretado para vos para tu familia y bueno y así yo le mando fuerte 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 y contás conmigo a full ya sabés y vos también aparte de contar conmigo también sabés que están abiertos totalmente los brazos de la asociación muchísimas gracias a vos por dar este espacio es una parte como yo te contaba la otra vez de mi vida personal que no muchos lo saben y a veces está bueno quiero que otro sepa por qué estoy a la lucha porque me pasa cuando voy a los talleres sos celíaca no no soy celíaca y por qué estás en esto y porque soy mamá de una celíaca y no no a veces y ya de paso ya de paso me habilitás mira me serviste en bandeja hablando a nivel gastronómico me serviste en bandeja que hay gente que dice pero vos misma te lo decís y en esto te resongo y vos misma decís hay gente que te ve y tu aspecto es como de mujer seria guerrera que camino y rompo todo salgan de mi camino porque los mato córranse y vos misma el otro día charlando me dijiste yo soy bruta me quedó esa frase grabada a fuego en mi alma y yo te dije no te miré y digo no no sos bruta sos un roble con la historia que tenés con tu hija lógicamente que tenés las mamás cuando nos pasan cosas con los hijos tenemos que mostrar esa imagen de soy fuerte voy para adelante a mi nada me quiebra pero por dentro a veces estamos hechas pelota hablando mal y pronto nos encerramos en lugar de descarga yo creo que ya en la ducha lloro es como lugar de que voy a hacer como voy a a solucionar esto ahí están poniendo tal cual mirá Florencia entonces hablar también pueden haber papás o familias abuelos que se sumen a estas charlas y yo quiero justamente destacar eso que muchas personas te ven a vos en las seriferias o en las actividades de Acelu como esa mujer firme con su chaqueta que me encanta como te queda con su chaqueta con su pelo recogido y para acá para allá dirigiendo con fuerza y ahora vas vos ahora vas vos ahora vas vos y yo digo es tan importante que brindes eso y es tan importante a la vez que vos te reconozcas que vos te des cuenta de que todo eso lo lograste vos con tu esfuerzo ¿entendés? y yo quiero que este espacio sea para eso para que vos te des cuenta de lo importante de tu misión en Acelu que te agradezco infinitamente que hayas compartido tu historia conmigo y con todos los que se han sumado y que yo creo que se van a sumar porque esto queda grabado gran persona sí Paola y yo quiero que la gente te conociera desde ese lugar y que vos te salgas del lugar de soy bruta no sos bruta sos una mujer yo soy de canelones y soy canaria que los canarios son más brutos y a veces me pasa de que no solamente como mamá sino también como profesional de la gastronomía no estoy diciendo oye no vení charlamos y conversamos como que lo hago más fluido así y de repente no doy esas clases de decir bueno porque hay que no no lo digo más más a lo campo más a lo bruto le digo claro 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 no no a ver a ver qué están diciendo acá porque como ya ah bueno a ver qué opina mi esposo se ve que quiere sumar puntos para cenar entonces sigue escribiendo son no lo entendí igual a tener un gran corazón dispuesto a ayudar porque sabes lo que significa la enfermedad claro y que estás dispuesto a ayudar ahí está yo creo que uno esto con la patología es cuando uno lo vive porque me he encontrado mucha gente en la vida y que te dicen ah sí tiene que consumir sin gluten y cuando uno lo vive cuando uno lo vive y lo ve desde adentro como caí y me pasó a mí yo no conocía la patología no conocía a nadie no sabía lo que era y como mamá bueno me llevó a lo que hoy en día es lo que hago tratar de hacer más fluido y a veces hacemos que vos capaz que también te pasa no solamente como como profesora de dar las clases o estar enseñando sino que también somos como psicólogas porque ay no sabés lo que tal cosa te pasa diariamente yo creo que sí las veces que lloramos y que llegan y que nos cuentan historias y que uno intenta acompañar y después nuestros esposos son ese ese sostén nuestras familias nuestros hijos mismos son ese sostén de ¿por qué lloras? y es que tal y tal cosa y uno larga dentro de la casa y bueno es que es nuestro templo que no es fácil sostener a tanta gente que a la vez lo queremos hacer porque no es no es que ay no nos cuenten porque nos hace daño no, cuéntenos porque es la forma de hablar de ayudar de acompañarnos de solidarizarnos de entender y de seguir descubriendo y avanzando con todo esto pero es un trabajo súper súper fuerte hay que estar fuerte y es a la vez un trabajo súper lindo y me encanta compartir esto contigo y me encanta que lo puedas contar y que te salgas de ese lugar como dijiste hoy de que como sos canaria sos bruta porque no yo creo que sos un roble que sos una mujer que se ha tenido que fortalecer este incluso más que uno mismo que yo puedo decir soy celíaca y puedo elegir hacer la dieta o no pero cuando uno es mamá de un celíaco tiene que ser responsable en todo sentido y de una forma muy fuerte quizá más que siendo mismo celíaco ¿no? entonces ese es como nuestro estandarte como vos decías Sol Totalmente bueno muchísimas gracias por invitarme darme este espacio que no no soy o sea como te dije la otra vez no no todos conocen la historia y a veces uno no la cuenta porque dice ¿para qué? ¿para qué? yo lo que hago lo hago de corazón y trato de de ayudar o colaborar o si me preguntan soy mamá de una celíaca y eso me llevó a la celíaca y hasta ahí lo dejo claro no contás nunca bondás un poco más para contar la realidad y está bueno que hoy lo hayas podido contar así la gente se entera y cuando se acercan que te den un lindo abrazo que mereces como vos abrazás a tanta gente totalmente te agradezco muchísimo Pau te mando un abrazo gigante estamos en contacto gracias a todos los que se sumaron a las empresas que apoyan y bueno y gracias a Mil Lunas que tenés ese regalito para ponerte más más hermosa más topísima abrazo gigante muchas gracias y gracias a todos los que se sumaron chau 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 chau